Los cuernos son seleccionados por el serrador. En la sierra de cinta se dividen en tres partes. La parte más importante del proceso, y la que conserva el sabor artesano de los siglos pasados, es la transformación de los cuernos en placas. Las placas de cuerno pasan a una prensa en frío, donde, tras unos minutos, quedarán totalmente planas. Con la ayuda de plantillas y un punzón de acero llamado regadú, marca sobre la placa los bocetos. Después la placa se corta con una sierra circular siguiendo la línea marcada. Se da la forma al peine. El dentado de los peines se hace en dos tiempos. La operaria quita con una muela las asperezas que ha dejado el dentado. Los peines se introducen en unos grandes bombos que contienen pequeños dados de madera de haya impregnados con cera. Allí se consigue el pulido final y el aspecto brillante.